La Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presentan Piali, Arte, Cultura y Educación de Veracruz, en la radio. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Piali, el acontecer artístico y cultural de Veracruz, en la radio. El día de hoy me acompaña, como en todas estas grandiosas emisiones, mi amiga y compañera Itandewi Pérez Delgado. Bienvenida Itandewi, un programa más de Piali. Gracias, un gusto estar de nueva cuenta aquí en Piali. Saludos a todas las personas, a todas las familias que nos acompañan el día de hoy, en donde vamos a disfrutar de nueva cuenta de estas producciones de la Dirección de Actividades Artísticas, que ustedes, como saben, la Secretaría de Educación de Veracruz es la única en todo el país, ya lo hemos comentado, Adrián, en otras ocasiones, que tiene una dirección de actividades artísticas. Y eso es algo para destacar, porque desde el ámbito educativo se visibiliza que las artes transforman, las artes construyen paz y las artes son importantes, son nodales para el desarrollo de las infancias, pero también en toda la vida, nos acompaña en toda la vida y nos da herramientas para gestionar, para crecer, para disfrutar, para ser resilientes, en fin, una serie de habilidades que nos toca el arte y la educación artística en este caso. En esta ocasión, Adrián, vamos a disfrutar de esta revista dirigida a infancias, que la disfruto, la verdad, como niña, como mi niña interior, programa tras programa, que es La Mancha de la Vaca, que actualmente, bueno, pues, este programa institucional Imaginación al Vuelo, que hace promoción a la lectura a través de los lenguajes artísticos y que también produce Frecuencia Ancestral, que les hemos venido compartiendo. Entonces, hoy tenemos una siguiente entrega de La Mancha de la Vaca y de la miscelánea sonora que forma parte del proyecto Tornaboz, que se comparte a personas privadas de su libertad en contextos de reclusión. Ojalá lo disfruten y sea también grato para ustedes. Así es, Itandewe, y fíjate que estaba yo escuchando lo que estabas comentando y me vino a la mente una frase que decía Facundo Cabral, que decía, un cantor es un soldado menos. Y es la importancia de la educación artística en las infancias, sobre todo en la cultura de paz, ¿no? Y qué importante que este programa Piali, producido por la Dirección de Actividades Artísticas, esté enfocado en todos estos ejes, para a través del arte poder dejar el granito de arena, construir estos grandecimientos para las infancias veracruzanas. Y bueno, qué mejor que a través de los grupos y artistas de la Dirección de Actividades Artísticas. Así que bueno, comencemos. Pero antes de empezar este viaje artístico y cultural de Piali, queremos darles el correo electrónico para que nos hagan sus peticiones, sugerencias, comentarios acerca de Piali. Hemos recibido muy buenos comentarios a través de nuestras redes sociales. El correo es artísticas.daa.msep.gov.mx. Así es, y bueno, ya. Estamos entusiasmados de comenzar el programa de hoy. Así que, adelante. Nos vemos en un momento. La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presenta en la segunda temporada de su podcast, El Mundo a Través de los Ojos de la Mujer. Poetizas Latinoamericanas. El día de hoy hablaremos de Karen Villeva. Es una escritora mexicana que nació en Tlaxcala el 4 de julio de 1985. Y a sus 28 años de edad, ya figuraba entre las escritoras contemporáneas con una gran potencia poética. Ha formado parte del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa, en donde también fue encargada de difusión y participación en 2015. Karen ha publicado cuatro poemarios. Villeva es sin duda una de las poetas jóvenes más sobresalientes en México. Villeva es un libro el cual narra en 66 poemas una historia de marineros y plumas, de dientes, amor y sensaciones hedónicas. En este libro, la poeta tlaxcalteca dibuja con palabras, en versos cortos, un mar de historia entre números y personajes que se disputan entre metáforas. A continuación, escucharemos fragmentos de Lexicografía A, del libro Tesauro, interpretado por Sandra Eloisa Hernández. A veces lloro. Masculinidad colecciona mis lágrimas y las cataloga en bravata, diariamente como los periódicos, malogros, circulaciones para evitar la sangre. El asombro se ha falsificado interiormente en la cotidianidad. El llanto es un pretexto. La destreza mide el lagrimal adusto. Una desviación más del nosotros hacia lobregues. El escindir de hortalizas, la mirada retraída, el paramento del duplex, la permanencia de la sombrilla en su bolso. No confía en mí. Soy lento en el hacer y el quehacer. Preciso la indicación. Eventualidad, olor del regaliz, creer que el rocío es un milagro sobre el pasto seco. Sin embargo, siempre la espero. Rehacer la adicción. Mácula. Nada. Nadie regresa. Ya está llorando para amonestar el retraso. Fue un segundo génito. Concibo una nueva categoría para mi inventario. Acompañamiento de algarabias. Femenino me da lástima. Olvido su nombre. Masculinidad conoce todas las piezas que no soy. Soy otra, todo, tiempo, nada, espacio, atribulación de persona, desprendimiento de posibilidad. Cedo a los años, insisto en la peculiaridad. No soy ella. La soledad se refleja en mi pluralidad de nombres. ¿Quién soy? En la discordancia, fijo la mirada en el Senegal. Amor mío, ¿qué te he hecho? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es la forma? La forma es tiempo que transcurre al meditar en la regadera. Así en ojos, mis pies que principian estaciones, los días, los años, ¿cuántos preceden al apotegma del calvario? La próstata cancerígena, el descenso de la columna vertebral, la calvicie, el desgaste de la astucia lingüística, las rugosidades de la piel, los lentes en aumento, la parsimonia, el Alzheimer. Ah, que no se me olvide su nombre. Relación de episodios. Este dolor no tiene un dictado para saberlo de peapa. Femenino. Femenino. Me desdigo. Soy lobregués. Me siento deshabitado. Ah, masculinidad es así. Su nombre está cincelado en mi pupila. Consideración recubierta de párpados. Su pecho, de motas grises, anida mi corazón. No hay infinito en la médula. Solo la apertura de los apéndices y el plomo. Masculinidad contiene el diluvio. El cielo sangra. Se sabe al derecho y al revés las tablas de multiplicar. Un número sin nadie. Y garabatea con claridad la lista de la compra. Espeología de descuentos. Ah, ella. Que dice que no es ella. No es así. Sus pechos liliputienses. Su alteración o el dogma del ósculo como raigón del bien y del mal. Ella sabe las etimologías de cada voz que tengo. Latinismos. Respira al tiempo y despacio. Respira a destiempo y espacio. Nunca se es con ella. El sonido de su respiración me confunde. Casa o hacha. En siglos y siglos le pregunto su nombre. Laberinto. Me dice. Yo desentierro el incisivo. Evoco la transparencia del pezón. Observo al caracol sobre el adobe. Esperándolo bregués. Su nombre, intuyo, es la mixtura de referencias territoriales. Aureola. Círculo luminoso que suele ponerse detrás de la cabeza de las imágenes. Figura, fama. Luminosidad circular. Zona oscura de la piel. Disco luminoso, el fanal. Es la botalidad inmune. Fósforo sin encender. Ella resplandece como Laura. Femenino, es la urola. ¡Ah! ¡Ah! Soy la ureola. Merecedora de gloria. De latín, laurel. Tesauro, página 72. Soy una corona de imágenes. Preludios, iniciación, acerrín, páramo. Masculinidad me nombra y el dúplex se tambalea. Solo el caldalso prevalece. La ejecución es extensa. El hermético abrazo es primordial. La derrota es el embés del tragalos. Las heridas subyacen. Masculinidad al nombrarme ha conquistado todos mis sitios. La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presentaron su podcast, El Mundo a Través de los Ojos de la Mujer, poetizas latinoamericanas. Gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como arrobaartística.sef. Adiós. La Mancha de la Vaca Hola, ¿qué tal? Yo soy Johnny Macoy. ¡Qué bueno que nos acompañan otra vez en nuestro programa La Mancha de la Vaca! Mi amiga Dulcinea quiere decirles algo. Dice que si eres amante de los cómics, de los videojuegos o series de anime, ¡este programa lo vas a disfrutar mucho! ¡Sí, así es! Este programa lo transmitiremos desde nada más y nada menos que desde Japón. Viajes, aventuras, personajes y momentos históricos en la máquina del tiempo. Hola amigos, soy Hans Rounds, su amigo el viajerro en el tiempo. Y hoy iremos a nuestra siguiente aventura. ¡Acompáñenos! ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, profesor? ¡Vamos a conocer a los ninjas! Pero, ¿no sería mejor visitar a los samurái? Que son más honorables y justos. Digo, sería menos peligroso para usted. ¿Qué? ¡No me contradigas, Andrum! Yo quiero conocer a los ninjas, porque son fabulosos. Además, me confeccioné un vestuario ninja con zapatos ultra rebotadores, por si hay problemas. Bueno, pero después no diga que se lo advertí. Bueno, vamos al Japón del siglo XVI en la provincia de Iga, lugar de los ninjas. ¡Oh! ¡Perro, qué hermosos paisajes montañosos! Y mira, sobre aquellas colinas veo un grupo entrenando artes marciales. ¿Qué me dices al respecto? Mis datos me dicen que es el famoso Hattori Hanzo y su equipo de ninjas. ¡Qué suerte! ¡Pues vamos para allá! Pero invisibilicemos la nave o nos pueden ver. ¿Me copias, Andrum? ¡Sí! ¡Fuerte y claro, profesor! Me estoy acercando a ellos y veo que están entrenando con sus espadas. Para poder utilizar su katana, debemos primero integrarnos con la naturaleza y dominar la mente. Por eso preparamos el cuerpo al máximo. Eh, buenas tardes. Llegué un poco tarde porque... eh, estaba perdido. ¿Qué? Un ninja nunca se pierde. Conoce el terreno a la perfección. Bueno, bueno, perdón, perdón. ¡Silencio! Continuaremos con el entrenamiento. Como saben, nuestra espada es más corta que la del samurái porque así podemos colocarla en espalda. Ahora, desenfunden su katana. Disculpen, es que no traje mi katana. ¿Alguien le podría prestar una? Un ninja nunca olvida sus armas. Por lo tanto, debe ser un espía. ¿Qué? ¡Atrápenlo! ¡Corra, profesor! ¡Corra! ¡Me están lanzando estrellas ninja! ¡Tenga cuidado, profesor! ¡Que no le atinen! ¡Pues solían ponerle veneno en las puntas! ¡Fiu! ¡Estuvo cerca! ¡Ahora llegué a un río! ¡Mmm! ¡Lo brincaré con mis super zapatos! ¡Uf! ¡Logré cruzarlo! ¡Y un ninja está tratando de brincarlo también! ¡Ja, ja, ja! ¡No creo que pueda! ¡Eh, eh, no! ¡Oh! ¡Lo logró! ¡Aaah! ¿Querías huir de mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Corra, profesor! ¡Corra! ¿Otra vez? ¡Oh, no! ¡Llegué a un lugar que no tiene salida! ¡Hay grandes piedras por todos lados! ¡Tendré que llegar a la cima con un brinco! ¡Una, dos, y... ¡Ahora sí! ¡Estoy seguro que no podrá seguirme hasta acá! ¿Qué? ¡No lo puedo creer, Andrum! ¡Está escalando las piedras! ¡Como si fuera una araña! ¡Son invencibles! ¡Tenías razón, Andrum! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Tranquilo, profesor! ¡Ya estoy aquí! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡No ves que eres invisible! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¿A dónde fue? ¡Desapareció! ¡Qué ninja tan sorprendente! ¡Los ninjas son muy peligrosos! ¡Para la próxima te voy a hacer caso! ¡Se lo dije, profesor! ¡Se lo dije! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos, amigos, en la siguiente aventura! ¡Hasta la próxima! ¡Traba, traba, trabalenguas! ¡Espero que no se te trabe la lengua con este trabalenguas! Pepe pecas, pica papas, con un pico, con un pico, pica papas, pepe pecas ¿Puedes más rápido? Pepe pecas, pica papas, con un pico, con un pico, pica papas, pepe pecas ¡Más rápido! Pepe pecas, pica papas, con un pico, con un pico, pica papas, pepe pecas ¡Muy bien! Hola, hoy sin duda te voy a presentar a alguien muy pero muy especial Ella es Hatsune Miku, quien nació para ser un banco de voz ¿Qué? Así, como lo escuchaste Esta artista no tiene cuerpo Más sin embargo, su imagen llega a ser considerada y personificada como una de las más famosas idol virtuales japonesas Curioso, ¿verdad? Ella es de las primeras artistas virtuales con un gran éxito mundial Su nombre proviene del japonés y su significado es el primer sonido del futuro Hatsune Miku ha lanzado en su carrera más de 110.000 canciones Sus videos cuentan con más de 88 millones de visitas en YouTube y tiene más de 2 millones y medio de seguidores en Facebook A pesar de ser incorpórea, no es una limitación que le impida a esta artista subirse a un escenario y hace vibrar a miles de seguidores Así es, la puedes escuchar en vivo en sus conciertos ¿Cómo? Averígualo, no te quedes con la duda Los dejo con Lifetune Fit de Hatsune Miku ¡Gracias! 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 Fábulas, mitos, cuentos y leyendas de la cultura universal! Les voy a contar una historia Una historia que quizás ya conocen Esta leyenda habla sobre la creación del Japón Cuenta que una hermosa diosa nipona cayó en tristeza por amor De sus lágrimas, brotaron islas que conformaron el archipiélago del sol naciente. Siglos más tarde, surgirían guardianes para proteger sus costas y territorios. Estos guardianes, durante siglos, fueron los samurái. La historia que van a escuchar habla de un samurái. Los samuráis, en la antigua sociedad japonesa, jugaron un papel muy importante. Al principio fueron soldados imperiales encargados de la defensa del emperador, o guardianes personales de donde nació la palabra saburi, sabuna, igual a estar al lado, y que más tarde derivó a samurái, servidor. Este término se aplicó a todos los militares de cierto rango que pertenecían a las clases guerreras. Sus armas principales, en los primeros tiempos, fueron el arco y la flecha. El aprendiz samurái del que les voy a hablar tenía problemas a causa de un ratón que había decidido compartir su habitación. ¡Pelo, ¿dónde estás? ¡Te agarraré, pequeño luedol! ¡Ey! ¡Necesitas un gato! ¡Claro! ¡Un gato! ¡Gracias! Y entonces, el aprendiz buscó un gato en el vecindario. Subió por el tejado. ¡Allá voy! ¡Uh! ¡Blíncale a este muro! ¡Ahora me deslizaré por este lugar! ¡Ahora blíncale muy alto! ¡Ahora bájale por esta cuelda! ¡Ah! ¡Y le voy rápido! ¡Me deslizaré por este lugar! Hasta que finalmente, vio encima de una chimenea, un fuerte y hermoso gato angola. ¡Ahí estás! El samurái tomó al gato en sus brazos. ¡Tú que le es tan fuerte y hermoso, me salvarás la vida! Deslizándose nuevamente por los tendederos, el aprendiz llevó al gato a su casa para que acabara con el ratón. Pero para su sorpresa, el ratón era más listo que el gato y se burlaba de su fuerza. El gato correteó al ratón hasta desesperarse. Y por primera vez en la historia gatuna, renunció al desafío. ¡Pero qué gato tan bonito y tan flojo! El samurái no podía creer lo sucedido. Pensó que si este fuerte y hermoso gato no había podido acabar con aquel ratón, nada en este mundo iba a poder hacerlo. Y se puso a llorar de impotencia. En esos momentos, un gato desalineado y apestoso entró por la ventana. ¡Lo que me faltaba! ¡Pero qué feo gato! ¡Está muy chistoso! El gato entró a la casa y se acurrucó en un rincón dispuesto a dormir. Y así pasaron tres días. El ratón seguía comiendo todo lo que encontraba en la casa, mientras el gato distraído seguía durmiendo. ¡Ya no puedo más! ¿Qué puedo hacer para terminar esta situación? ¡Ayúdame, gato mediocre! El gato abrió por un momento los ojos y volvió a dormirse. ¡Ay! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Primero conseguí al gato más bonito y grande, pelo flojo! Y ahora tengo a este gato feo que solo se la pasa durmiendo mientras el ratón sigue comiéndose toda mi comida. ¡No puede ser! Pero en ese momento, el gato feo sacó sus afiladas garras y atrapó al ratón. ¿Me escañé, ratón? ¿Pensaste que estaba dormido? ¡Lo atrapaste! Y así termina nuestra historia. Cuento que nos muestra la importancia de la perseverancia. ¡Adivinanzas! ¡Échale, coco! Adivina, adivinador. Adivina lo que traigo hoy. Tengo llaves, pero no cerradura. El blanco y el negro pasan por mi cintura. ¡Y adivinaste, loco! El arte de cuidarte. ¿Qué tal, amigos? Soy la doctora Mimí Clavijo. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de algo que hacemos todo el tiempo, con ritmo y sin pensar. ¿Ya adivinaron? Hoy vamos a platicar acerca de la respiración. La respiración o respirar es una acción súper importante para ti y para casi todos los animales y plantas que existimos en este planeta. Es la manera en la que podemos introducir a nuestro cuerpo grandes cantidades de oxígeno, un elemento fundamental para hacer todas las tareas de nuestro organismo. Tan importante como comer, generar energía y fabricar nutrientes. Un elemento fundamental para hacer todas las tareas de nuestro organismo. Para poder hacer que este aire se introduzca en nuestros cuerpos, necesitamos de una nariz, bronquios y pulmones. La nariz hace que el aire que entra se caliente y se limpie, gracias a los mocos, que no solo sirven para dar un poco de sabor. Los mocos hacen que se quede pegado todo el polvo posible, el smog y hasta pequeñísimos bichitos. Después pasan por unos tubos que se llaman bronquios y finalmente bajan a los pulmones, que absorben el oxígeno para transportarlo mediante la sangre a todas las células de tu cuerpo y así poder hacer sus deberes. Algo interesante es que cuando sacamos aire, o mejor dicho, cuando expiramos, realmente lo que estamos sacando es agua y dióxido de carbono. Este último, el dióxido de carbono, les funciona a los arbolitos para respirar. Cuando lo hacen, transforman este desecho en otra vez el preciado oxígeno que tanto necesitamos. Es por ello que si queremos seguir respirando oxígeno limpio y fresco, hay que cuidar mucho, mucho la vida de los árboles. Por esta razón, tenemos que sembrar alguna plantita, lo cual puedes hacer con amigos, compañeros o familiares en tu tiempo libre. Y así, realmente estaremos haciendo un bien a todo el planeta. Hola amiga Dulcinea, ¿por qué tan contenta? Ah, ¿quieres jugar? Pero el sumo no es un juego, no, el sumo es un deporte tradicional en Japón. El ganador del combate es aquel que logra sacar a su contrincante de este círculo o derribar a su contrincante dentro del ring. Ah, ¿que quieres practicar conmigo? Pero, pero eso es aprovechar, sí. Pues porque tú pesas mucho y yo estoy muy flaco. No, 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 no soy cobarde. A ver, a ver, a ver, ponte lista que ahí te voy. A ver. Estás escuchando La Mancha de la Vaca. Extra, extra, datos curiosos. Me da un dato curioso. Sí, mira, aquí está. ¿Sabías que más del 70% de Japón consiste en montañas? Tiene cerca de 200 volcanes y ocurren cerca de 1.500 temblores al año. En Japón existen cuatro diferentes sistemas de escritura y el sumo es el deporte nacional. Su dieta contempla comer arroz tres veces al día y el té se toma en todas las comidas. Ha participado en 22 ediciones de los Juegos Olímpicos de verano y ha obtenido un total de 439 medallas en las ediciones de verano. Y ten cuidado de tomar un resfriado porque estornudar en público es una ofensa en Japón. La hora del recreo. Hola amigos, como nos gusta saber qué es lo que piensan, fuimos a la escuela a hacer unas entrevistas. Y con ustedes, la hora del recreo. ¡Ajua! Y díganme amigos, ¿cómo se llaman? Miguel Ángel Arianna Jiménez. Jorge Taro Santos Galván. ¿Y cuál es su comida favorita? Verduras y carne de res o de pollo. Este, el pipián. Caldo con pollo y tortillas. ¿Y qué es lo que más les gusta de la escuela? El campo. Este, jugar. Fútbol. El campo. A veces juego y a veces no. A veces nada más anda ahí caminando. ¡Ah! ¿Y qué quieren ser de grandes? Policía. Para prevenir cosas peligrosas. Arquitecto. Física. Porque me gusta mucho dibujar. Si pudieran imaginar un mundo, ¿cómo sería? Este, no tirando la basura en los ríos y mares. Y tirando en su lugar para no contaminar el agua. No echando el agua del descozado a los ríos. Que fuera limpo. Y que ya no hubiera guerras ni personas malas. Y si un gran genio les concediera un deseo, ¿qué le pedirían? Que el mundo no fuera tan problema. No hubiera tanto problema. Que todos estuvieran lo mismo por igual. Y que ya no haya guerras ni peleas. En la mancha de la vaca nos gusta mucho cómo piensan los niños. ¿Verdad, Dulcinea? ¡Nos vemos, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Adivinanzas! ¡Échale, Coco! Adivina, adivinador. Adivina lo que traigo hoy. Tengo llaves, pero no cerradura. El blanco y el negro pasan por mi cintura. La solución es la siguiente. El karate. El tiempo se nos ha acabado de volada. Y es hora de terminar nuestro programa. Pero no te pongas triste. Que cada semana podrás encontrar un nuevo programa por este mismo medio. Y si quieres saber más de nosotros y descargar alguna sección de nuestro programa, nos puedes encontrar en www.sep.gov.mx. Y en Facebook, búscanos como Secretaría de Educación de Veracruz. Guión oficial. TORNAVOZ. Esta sección que en cada emisión dedicamos un espacio a la experimentación sonora y a la vanguardia, por lo que hoy abordaremos un movimiento artístico futurista. Comenzamos. Con la invención de la electricidad, la proliferación de las máquinas y los sistemas de comunicación como la radio y el telégrafo o el teléfono, en pocas palabras, los inventos del siglo XIX y principios del siglo XX fascinaron a un grupo de jóvenes artistas en el México postrevolucionario. Estos jóvenes se autonombraron como los estridentistas. Este grupo de creadores exaltaban en sus textos los nuevos brillos industriales. Este movimiento inicia el 31 de diciembre de 1921 en la Ciudad de México, tras el lanzamiento del manifiesto actual número uno por el poeta Manuel Maples Arce. En esta óptica industrial y de futuro, comienza la radiodifusión y ella tenía una afinidad con las ideas estridentistas. Como lo fue la interpretación del pintor Ramón Alba de la Canal, el cual hizo la impresión de un grabado que contenía una estación de radio con grandes antenas. Para esto se manifiesta que la radio conectaba con el mundo exterior. Permitía transmitir poesía y sus torres de transmisión expresaban el anhelo vertical de la urbe moderna. La ciudad estridentista Nombre que, desde la percepción del estridentismo, está asociado con Jalapa, ciudad donde el núcleo vanguardista residió entre el año 25 y 27. Sin embargo, estridentópolis no debe identificarse física ni históricamente con la capital del estado de Veracruz, pues obedece más a la proyección del imaginario poético estridentista de la ciudad como el espacio donde se cumple cierta idea de modernidad, la del México de los años 20, sin ser una proyección futurista. Según las descripciones y las representaciones gráficas y plásticas que dan los propios estridentistas, es una ciudad absurda, vertiginosa, sede de la modernidad multitudinaria, estridentópolis, como una construcción de una perspectiva, de una mirada, se debate entre la utopía y la distopia. Para un movimiento de vanguardia como el estridentismo, la radio era el medio más avanzado de comunicación de masas, era capaz de hacer llegar su mensaje, vanguardista, de transformación estética y a la vez social, de despertar a una sociedad dormida. Incluso diseñaron una estación de radio para estridentópolis, como así bautizaron a la ciudad de Jalapa. T-S-H Sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas y en el audión inverso del ensueño, se pierden las palabras olvidadas. T-S-H De los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines. El reloj de la luna mercurial ha labrado la hora de los cuatro horizontes. La soledad es un balcón abierto hacia la noche. ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnios del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones trasatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. El corazón me ahoga en la distancia. Ahora es el Jazz Band de Nueva York. Son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores. Manícome de Hertz, de Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. ¿Aló? Una estrella de oro ha caído en el mar. Escuchamos a Waldo González recreando un suceso histórico, suceso que vivió el papanteco Manuel Maplesarse, ya que su poema TSH es considerado como la primera poesía concebida y retransmitida por radio en América Latina, concibiendo a la radio como una metáfora cósmica. Este evento se llevó a cabo el 8 de mayo de 1923, fecha en la cual se inaugura la emisora El Universal, la Casa del Radio de México, y como el primer concierto dado en México por una gran oficina transmisora de radiofonía. Me despido. Mi nombre es Alberto Pablo y seguimos a la escucha. Muchas gracias. La Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presentan el podcast Arte Sin Fronteras. De Veracruz, mis raíces, mis raíces. Música indígena. Amables amigos aficionados a la música tradicional de nuestro país, durante el siguiente ciclo pondremos a consideración de ustedes interpretaciones del Ensamble Folclórico Nacional, organismo musical adscrito a la Secretaría de Educación de Veracruz y cuyos integrantes definen claramente su trabajo por un concienzudo estudio de las manifestaciones sonoras mayormente significativas en el contexto de la música huasteca. El ensamble se integra por los maestros Rodolfo Nani y Lugo, Enrique Melo Herrera y Vitaliano Pulido Márquez, cuya entrega y dedicación no sólo nos permite acceder a las manifestaciones populares, que de otra forma pasarían inadvertidas para la gran mayoría, también nos permite recrear las emociones y anhelos que se combinan en la música de nuestros ancestros. Música 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 Hemos ofrecido a ustedes Xochipitzáhuatl, denominación derivada del náhuatl que literalmente significa flor delicada, que se establece como una danza ritual de singular trascendencia en numerosas zonas rurales del centro del país. Se interpreta durante las ceremonias de matrimonio en Puebla, Morelos, Hidalgo y Veracruz, con influencia que extiende las regiones Otomí de Hidalgo y Náhuatl de San Luis Potosí. Canto propio de la tradición azteca. Con el paso del tiempo registró diversas modificaciones en la letra, la cual contiene vocablos náhuatl y españoles, así como la música que también muestra reminiscencias europeas. Vayamos ahora a los canarios. Diversos investigadores han realizado importantes estudios para tratar de comprobar si en las piezas que conforman el género de música tradicional llamado canarios, el cual aún se mantiene vigente en la huasteca. Podemos encontrar similitudes con aquellos canarios españoles de los siglos XVII y XVIII. Para llevar a cabo este trabajo de investigación, ha sido necesario localizar ejemplos provenientes de ambos géneros. Muchos de ellos, provenientes de manuscritos conservados en bibliotecas españolas. Por lo que respecta a los canarios de la huasteca, nos enfrentamos a un formato de transmisión oral, por lo que ha sido necesario realizar la transcripción a notaciones musical a partir de grabación de campo, como una herramienta para realizar este análisis. Música Música Gracias por ver el video. 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 Hemos ofrecido a su amable consideración un ejemplo de canario huasteco, el canario ceremonial, música emparentada con los canarios españoles que datan del siglo XVII en interpretación del Ensamble Folclórico Nacional, organismo adscrito a la Secretaría de Educación de Veracruz. Agradecemos el favor de su atención misma con que esperamos nos favorezca en emisiones subsecuentes. Ya regresamos en Piali. Gracias por ver el video. Es una hora que la verdad se nos sigan también a través de nuestras redes sociales de Artísticas CEB, de la Dirección de Actividades Artísticas y nos puedan constantemente decir sus comentarios, sus sugerencias y poder acercarse a los programas y a los grupos artísticos, a todos los servicios que brinda esta dirección. Muchas gracias, Adrián, por acompañarme hasta este momento. Un placer y también debo estar aquí contigo, compartir micrófonos y poder compartir con todas y todos ustedes esta calidad de proyectos artísticos de la Dirección de Actividades Artísticas. Nos vamos por el momento, pero regresamos en próximas emisiones con más contenido de Piali. Así es, nos escuchamos pronto. Hasta la próxima. La Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presentaron Piali, Arte, Cultura y Educación de Veracruz, en la radio.